¿Qué es la Asociación de Consumidores y Productores de Productos Ecológicos? De algún modo comprometernos con los agricultores y las agricultoras de nuestra tierra. Este compromiso nos permitía garantizar que los alimentos limpios, sanos y sostenibles iban a seguir yendo a nuestras mesas a cambio de un proyecto de futuro. La cooperativa difone de unos 450 socios o algo más y la mitad de nuestras ventas están dirigidas a personas socias y la otra mitad a no socios. La diferencia simplemente es una cantidad simbólica, los socios tienen un 5%, a cambio pagan una cuota anual de 24 euros y tienen la oportunidad de formar parte del proyecto de algún modo activo, desde el modo de consumo hasta la parte que es de consejos restos, simplemente voluntarios participativos dentro de la organización. La cooperativa, con nuestra tienda abierta de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde, con horario continuado, dispone de 2.000 referencias. Estamos hablando de que hay productos frescos y productos secos, de verduras, de lácteos, de conservas de todo tipo, de cosmética, de higiene corporal, de productos de limpieza, como podréis ver, de panes. El hecho de que queramos mantener un volumen grande de referencia hace que los consumidores puedan cubrir sus necesidades y les merezca la pena desplazarse hasta nuestra tienda a comprar productos. Y en nuestro criterio de abastecimiento en la cooperativa, en primer lugar están los productos de origen local, posteriormente productos de origen regional, nacional e internacional. ¿Por qué no descartamos productos de fuera? Porque después de grandes debates nos hemos dado cuenta y hemos comprendido que hay necesidades en familia de que en determinado momento hay que cubrirlas con productos ecológicos que vienen de otros lugares. En nuestras relaciones de trabajo en red, al estar federados en nuestra federación andaluza, hacemos intercambios de productores y productoras, de tal modo que cuando un producto aquí en Córdoba no lo tenemos, lo abastecemos de algún punto de otro lugar de Andalucía. Actualmente la cooperativa dispone de 7 trabajadores, eso nos permite que podamos abrir todo ese número de horas. En las relaciones con nuestros productores te puedo decir que en relaciones directas con productores locales, en nuestra base de datos podemos estar trabajando alrededor de unos 100 productores distintos. En cuanto a hortícolas y frutales de origen local, pues también tenemos una gama muy amplia, teniendo en cuenta que estamos vinculados y somos socios de la Asociación de Subética Ecológica, que mueve alrededor de unos 30 agricultores con los cuales estamos trabajando en equipo y aparte pues tenemos muchos agricultores que no forman parte de esa asociación, pero que sí son productores aquí en nuestra tierra, en Córdoba. ¡Gracias!